Yeah, it's double sweet, so, so, yeah Tiquilipa, tiquilipu, tiquili, 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 no Me tenías en el banquillo y soy yo quien mete el gol Solo lucho por mi equipo, no me importa la presión Controlando el puto micro como Messi, el balón Mira esto no es fácil, pura plena Nadie puede marcar y yo marcando de chilena Ey hermanito, vente que arda la escena Que se está cociendo algo y huele a nueva escuela Y ven y prueba, que aquí quien no corre vuela Que todos van de listos pero ninguno se entera Lo siento fiera, vengo a reventar la acera Me importa una puta mierda no llenar la billetera Pues esto lo hago por amor al movimiento Y siento lo que canto y canto todo lo que siento Y no miento, no, moriría de aburrimiento Si no tuviera el hippie japa fluyendo por dentro Intento, no morir en el intento Aunque sople el viento me quede sin aliento Advierto, ahora mismo es el momento Podéis estar seguros que en Gandía el rap ha vuelto He vuelto, entre mil llamaradas Le hablo a mi corazón y el cabrón ya no dice nada Ya no preguntes por mi, ahora ruge mi manada El hip hop nos reclamaba y cogimos la llamada Y desde pequeño sueño con estas parrafadas Ahora mis palabras son enlazadas por las hadas Man no corras tras el tiempo porque no sirve de nada Que no importa cuando llegues, lo importante es la llegada Y llego, porque ya llego el momento De ponerme la capucha y luchar por el movimiento Y cuantos estáis creyendo ser la estrella del momento Pero el rap está en las calles y las calles son mi templo Y ni me cuentes, hago el rap que quiero No espero la puta fama, tampoco espero el dinero Espero que si alguien me escuche, ayude a su compañero Aquí todos son hermanos, no existe ser extranjero Ni idiomas, ni fronteras, ni cliches, ni etiquetas El hip hop sale de dentro en cualquier parte del planeta Y el planeta se va destruyendo Y eso a mi me inquieta Que los hijos de mis hijos nos miren Y que no entiendan, entiendan De nuevo la mecha vino con sus cuatro líneas Y salió como una flecha Tú querías escuchar, querías ver que se cosecha Y saliste por la puerta mucho más que satisfecha Ay guay, mejor no intenten imitarlo Pues no se trata de hacer, se trata de dominarlo Saber que estás preparado para afrontar al diablo Y estar suficiente armado para poder derrotarlo Y tigli pa, tigli pu, tigli 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 no Me tenías en el banquillo y soy yo quien mete el gol Solo lucho por mi equipo, no me importa la presión Controlando el puto micro como Messi el balón Tigli pa, tigli pu, tigli 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 no Me tenías en el banquillo y soy yo quien mete el gol Solo lucho por mi equipo, no me importa la presión Controlando el puto micro Agente, escúcheme joder No me toquen más los huevos que no voy a responder Pero tranqui, que respondo con hip hop Podrás encerrarme a mi, pero nunca callar mi boca Que escupé como un bazooka Dice sabes lo que toca, ahora tú contra la pared Dime ahora quien es el idiota Yo libre como gaviota de esta sociedad que explota Tú asumiste tu derrota y ahora estás en bancarrota Y por favor, no me quieran comparar Yo estoy en otro nivel, yo estoy en otro lugar Tú querías ver qué pasaba, tú querías oírme cantar Y después de esto voy a sonar hasta en tu celular Yo, man, mejor que no me califiquen Aquí todos son tipejos, no existen los de mis tirpe Y si quieres que te diga algo justo antes de irme Ellos pueden volar alto, yo sigo pisando firme Firme, firme